El mundo es bonito Mira desde lejos Comosso a baladí Tu te volvi parís Mi chica no llores Es hora de correr I want to connect I'm ready to reset Ama mi I love you Do you love me Love me do Pesame Pesame Tu show Mon amour I love you La 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 Reset La 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 Reset La 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 I'm ready to connect Are you ready to reset La 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 Reset La 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 Reset La 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 I'm ready to connect Are you ready to reset Allons enfants Enfants des glaciers Tout le monde dit ouais Qu'il faudra changer Allons enfants Piste nos conquêtes En livre du présent Énergie de la planète Mi padre Mi madre Todo mi pasado Le temps qui passe Nous qui rêvons De changer tout No llores No llores It's time for a change I want to connect I'm ready to reset Ama mi I love you I love you Do you love me Loved me Do Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!